pero suéltelo 3 2 1 yo te voy a destruir si yo te voy a destruir si soy MC la verdad confedé disculpadme que ahorita yo me trabé aquí la verdad hermano sabes que a este momento miro tu facha es que el puto MH hoy va a matar al puto de Hancha mírame la cara, caravana rima que aquí te dispara no vas a poder contra todo este level que ahorita el MH te encara cara baja, ya que estilo es puta lírica tu eres Aquiles, pero no entiendes mi clínica clínica pero no la entendés este rap con fluidez que te mata y te marca las tres usted sabe dónde soy, yo no sé quién es usted fuck, fuck, que te pasa mi hermano gano, si, tengo estilo porque soy más que malo no me dicen nada, por eso vengo aquí y le gano y no ocupo ni amigos espartanos callate hijo de puta sabes que te mato y en este momento te saco de esta gran ruta este idiota dice que no me conoces limas este la está escritas, ay ya me acordé es el de la camarita fuck them, fuck them, fuck them, no entiendes este, te paso mi hermano, que vas a hacer no me ganarás, ni siquiera hoy ni ayer ni menos mañana, porque mejoraré porque mejorarás, pero vos vas a empeorar este rapero conmigo con pereza ve y no se va a poder aquí comparar claro que yo soy el de la camarita y dentro de la pista de rap soy el que la garganta te irrita rapero es de mierda sabe que conmigo ya no puede la verdad que este rapero tira una lucha lírica la verdad más no se que le sucede yo se que me falta mucho para practicar claro, primero de eso me fue con mis estudios y luego aquí trabajar ay si todos estudiamos trabajamos hacemos algo por la vida y en la casa no nos quedamos lo entendiste te ganamos y no es geometría pero en semi necesito un buen plano fuck key, key, key es lo que levo fuck them no entras en este juego que ves pasar y no me entrego porque desalmo rimas como si fuera el ego la corpistailer son tres entradas vamos, vamos, vamos mano arriba de toda la gente métanle ambiente ok, ok vamos en 3, 2, 1 bueno, demasiado bien en el trap el boombox me gusta más por eso te gano y aquí te acabarás ni siquiera pasarás en la batalla encontrarás alguien que te iguale nunca tal vez jamás la verdad hermano vos son las constantes llamame García Márquez tengo tantos cuentos que contar hijo de puta es mejor que tu vida marques o mejor que de esta plaza hoy en día hermano no te marques si, 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 si pero este no me asombra soy el mejor aquí en estas batallas de sola sombra fuck 10 no me dice mi hermanito yo te gano ni aunque pasen cientos de años ni aunque pasen cientos de años pero la verdad escucha mis regaños la verdad hermano sabes que en esto yo le pongo huevos te dice que es mejor pero con su donate en tu ego si, si, si pero en serio te hago daño me dice que aprenda los regaños los regaños de mi mamá son las que me han enseñado en la vida porque aprendí a pinchazos aprendió a pinchazos pues yo te meto más porque soy capaz porque soy audaz pues no puedes conmigo mi pa vete acá a tocar la flauta un aplauso un aplauso pues es a la cuenta de 3 2 1 pasa un aplauso para MH también más bien